Bueno señores y señores, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso acá con el maestro Luis García, la orquesta del Día Nacional, aquí está Primero tú presentas a Keivan Vega y así que presenta a Abuelito Te lo envidó el libreto a la Chero, el libreto No, no venga a echarme, no venga a meterme las cabras El libreto tú presenta a Keivan Vega No, tú presenta a Abuelito Otero Pues es lo mismo Bueno señores y señores, acá por aquí De nuevo, de nuevo Aquí yo presento, aquí yo presento A Keivan, Keivan A Keivan, a Keivan, ok El team bien chévere, team bien chévere El team chévere Me dice Keivan Vega, ¿verdad? Que sí, que Carlito García va a Keivan Vega Sí, ok Gracias por el maestro Luis García, la orquesta del Día Nacional Y en este duelo de soleo de la nueva generación Primer acerto, Keivan Vega Vaya Keivan, bien chévere La plaza a Keivan Vega Bien chévere Bien chévere El primer sonero entró Ahí está El tipo viene guapiando La pregunta es una sola ¿Hay salseros en la casa esta tarde aquí? Ahí tiene, ahí tiene Vamos aquí Bueno señores y señores Y en la otra esquina Con un peso de 100 libras Mojado directamente De Naranjito, Puerto Rico Aquí está Wilito Tiro Wilito Tiro Wilito Tiro Tinsalte Tinsalte Ahí está Están saludando No compres el árbitro Hay un quiniento corriendo Hay un quiniento Hay sobre cinco mil dólares en apuesto Y el búho dice que va, que iba ¿Qué tú vas a hacer? Ahí está Bueno Apuesta tú ahí ¡A la va! 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 Con el permiso No he empezado a cantar Ya están peleando Ya mismo le va a dar calor Se va a quitar Mira Bueno Wilito lo que te dijeron Que te va a dar calor Te va a quitar Eso Wilito ¡Al diablo! Que te va a arrancar La chivita esa ¡A la diablo! Yo me quito esto Y el estilo no se cae ¡Oh! ¡Salme! Bueno señores y señores Este encuentro Está pasando una caída O diez minutos de duración El árbitro para el mismo Tomás Marín En martillo ¡Om! ¡García! Aquí está el duelo ¡Al atardecer! Y esto es para ustedes A los que están aquí con nosotros Mamá no te lo estás sola Que lo que ves no es tan fácil Eso es en el de la trompeta De todos Pero que vengan los cantantes ¡A la historia! Que dicen ser soneros ¡Ven de mano! Y que la gente decida ¡Quién es rey del nacional! ¡Suelve! ¡Eso mismo te voy a decir! ¡A llegar a la hora Adelante la lección Siéntate tranquilo Que tu clase va a empezar ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Esa clase que tú hablas Te puedo dar Una lección general ¡Vengan todos los pueblos ¡Ay bendito mío! ¡Se te nota que me es imbarrobo Y a no el comentario Pa' que me preste los pampas Y deja nadie Pa' que los puedas usar ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡De la escuela que yo vengo Wilito y tú Y en miles como tú Jamás se pudieron graduar! ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡En la escuela que tú estuviste En ninguna de las dos Nunca pegaste na' ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Es lo mismo que tú Que no fuiste a la escuela Y me diste tantas cosas En tu carrera Y tampoco pegaste na' ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Ay! ¡Qué cosa caballero! No fui a ninguna de esas escuelas Metí carita de ángel Y te hice pan ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Si a ti te cuentas Lo que a mí me sobra El sabor, ritmo y sonero De verdad ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! Los cereros del puerto Ruinen del mundo Aquí sabrán la verdad ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Si bajaste por la gopa! ¡Del puerto que yo te la voy a sacar! ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! ¡Y una vez cuando la seque salte tú De la tarima bonito Que yo te vine a te arrastrar! ¡Vengan todos los pueblos Soneros para la muerte a más! Que tu arrastre te ha quedado, porque yo con ti doy más Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Y que la nueva voz de la salsa dice que con el último solero caballero no te puedes comparar Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Con tantas cosas que hay y tu sacón nada más Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más A ti te pasa lo mismo que a ti, que cuando te desesperes comienzas a desafinar Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Es lo mismo que te pasa, la gente me preguntaba, tú lo acabas de afirmar Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Y que yo bando de la escuela de la clave mi rumba, ya tú la sabes, no me puedes comparar Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Y la gente me aplaude a mí por, por mi calidad vocal Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más Mira que hay más, ¿sabes qué? Salte, ah Hay un refrán bien fácil que dice Los que son, son y los que no, como este Para cuáles que van Y aquí en Puerto Rico, acá habla mucho y dice Esto era un panalao Vengan todos los pueblos soleros para ver que nada más En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Soneros de vuestra esquina, mejor que cualquiera Aquí mismito lo digo yo En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Que iba, es que yo soy un home run Y tú eres un football En los soneros de ahora, digan quién es el mejor En las grandes ligas que creías que tú estabas A las ligas menores se te bajó En los soneros de ahora, digan quién es el mejor No te ofendas por tu edad Que aquí delante de esta gente te arrastra el menor En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Esos soneros parecen escritos Los míos por intuición En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Estás pidiendo cacao porque te estoy dando una pala Entonces, ¿qué quedamos? Tú no eres probador Dale, guapé En los soneros de ahora, digan quién es el mejor En la escuela decimal, mejor en mi dialecto A cantarlo en español En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Cántalo como tú quieres y vaya a todo lo que quieres Con livencia, ese fue el que me enseñó En los soneros de ahora, digan quién es el mejor Bailo porque estoy, relax contigo Ay, yo pensaba que tú eras mucho mejor No te ofendas por tu edad Y ahora, digan quién es el mejor Te ofendas por están cogiendo una pala en el nacional Que pena me da tu canto Ay, bendita muchachos Y ahora, digan quién es el mejor Esto es muy fácil Oye, yo sabía que esto es los paseos Oye Que se busquen a tres o menos malos Matamos el mismo también ¿Y está? Vamos a para la cosa Venga, yo sabía que esto es el mejor De los sonidos de ahora Dígan quién es el mejor Oye, el rey de la nueva ola Dígan quién es el mejor Dale palote, no te saques de la rima, muchachos Dígan quién es el mejor Que lo que traigo es salsa para darte un montón Dígan quién es el mejor Dígan quién es el mejor Tengo creatividad, lo que te falta, señor Dígan quién es el mejor El corazón no hace falta para el pueblo Lo que hace falta es sabor Dígan quién es el mejor Cuantan con clave, riman las rimas Para que tenga el corazón Dígan quién es el mejor Pero no hay que estar hablando por allá abajo Porque yo puedo quedaros Yo le pongo el sentimiento a la cabeza Y a todo el mundo a usted Dígan quién es el mejor Sonrisa conmigo y dígante de esa gente Dígan quién es el mejor Dígan quién es el mejor Dígan quién es el mejor Pero que digan lo que quieran Yo voy montado en visor Dígan quién es el mejor Hoy pasamos de a cien millas Hoy Dígan quién es el mejor Dígan quién es el mejor Dígan quién es el mejor A mi gente se va a la secas que están por ahí. Oye, ahora está el rey de Puerto Rico y mi gente no lo digo. Boricua, ¿dónde está la boricua? A esta gente bonita le canto mi son. Que se pongan la pila y que no lleven volando a cantar los niños. Que se pongan la pila y que no lleven volando a cantar los niños. Pero que mira, si vamos por el lado, tendremos que dar la alencia. Y cantegase el rey de Puerto Rico para cantar no con sabor. Bueno, yo diré, yo te digo, para que hable una buena recordación. Salió mucho, dejando de candidatos, a amas, no se me ha olvidado, señor. Que dijo lo que quiera, como quiera, a nosotros le subamos de jabón. Si salseros somos todos cuando cantamos con sabor. Oye, y sin entrar en un idioma, que no, no, no. Cantamos a brote la santa en el idioma en cuello Había que decir mi palabra y crear la creación Para el pueblo que es el que gana, es el que sale mejor Pero que mira todo el mundo buscando nuestra nueva organización No es cuestión de competencia, es cuestión de tener sabor Pero que mira yo te invito a cosas buenas para que pruebes mi sabor ¡Venga! ¡Vamos! Li dragona, el nuevo rey del Día Nacional del Ascenso ¡Venga! ¡Venga! ¡Estoy carito! ¡Hazelo bien! Pero dice que es bajo ¡Venga! Diga quién es el mejor Diga quién es el mejor Diga quién es el mejor Pero que digan lo que queremos usar Diga quién es el mejor Ya digan que en el conmenos gritos la tarima no bajó Diga quién es el mejor Ay gordito, tu lecho de muerte aquí se creó Diga quién es el mejor Lo más feo que se ve es un chango blanco en tu mano señor Diga quién es el mejor Porque soy blanco por fuera pero negro de corazón Diga quién es el mejor El maestro está diciendo Que yo quiero felicitación Diga quién es el mejor Aplausos para que no vega aunque nunca me ganó Diga quién es el mejor Aplausos un poquito de lo que se cree que es el campeón Diga quién es el mejor Salte Y de acá a 20 años Que sigan a la vida más duro, más sonero, más salsero Porque salsero somos todos como justo la salsa No es cuestión de competencia Y no es cuestión de generación tampoco Muchas gracias mi gente Buenas tardes a ver Señoras y señores Candela Candela Se sacaron Candela Wilito Otero, Kevin Vega, sacándose candela en el día nacional de la salsa. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los dos ganaron. ¡Aplauso para los dos! Muy importante. Guarfiaron muy bien, tremendo trabajo. Oye, como siempre se lo digo al principio de este evento, antes que entrara la nueva generación en los zoneos, le dije que usted va a ser los jueces. ¿Quién ganó? Los dos. Los dos ganaron, los dos son campeones. Eso tiene que ser un empate. Un empate, empate, empate. Hay que hacer otro concierto para el desempate. Seguro.